Quisiera decirte Que yo me he cansado De quien ahora mismo soy Ahora mismo soy Todas las mañanas Me aferro a mi amor Quisiera no estar jamás Y no despertar Que yo me he cansado Es tan cansado pensarlo Siempre lo hago y te extraño Siempre lo hago y te extraño Siempre lo hago y te extraño Oye todo esto Ya no más me miento Pero decir la verdad Cómo duele más Es que estoy perdido Y jamás me encuentro Quisiera volver por atrás Y jamás hablar Y jamás me encuentro Es tan cansado Y yo me he 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 cansado